Durante marzo de 2015, Uruguay y Montevideo de algún modo se convertirán en la capital iberoamericana para la medicina familiar y comunitaria. Nosotros intentaremos ser los mejores anfitriones, pero sólo con vuestra participación será posible transformar a esto en una verdadera fiesta o encuentro. Desde mi parte los estoy invitando a las actividades del Seminario de Prevención Cuaternaria que tendrá lugar durante las actividades de precongreso el día 18 de marzo en Montevideo. Allí tendremos a todos los referentes de la Prevención Cuaternaria Iberoamérica reunidos y a todos ustedes que deseen participar. Muchas gracias, los esperamos.